Tenemos cuatro nombres del Gustavo Gastón, Gastón Gustavo, ya me perdí como se llama, de apellido Favale, te llama por teléfono. A mí no me llama nadie, me mandan un WhatsApp. ¿Te manda un WhatsApp este señor Favale? No. No. En principio no, yo no sabía quién mandaba WhatsApp, solamente un colega. Ah. Un hacker colega. ¿Te mandó, o sea, un número de teléfono? Sí, un hacker colega. Ustedes se contactan entre los hacker colegas. Y somos cuatro o cinco en el país y no hablamos nosotros. ¿Vos a Favale lo tenés como un hacker top five, digo? No sabría, la verdad. A mí el que me contactó no sabría si es Favale, si es otro. Sí, pero no te dijo hola, soy Gustavo, soy Carlos, soy Ernesto, no te dijo nada. ¿Y qué te ofreció? Me dijo, primero me mandó mensaje, ponía como estaba, una conversación un poco extensa. Después fue al punto y me dice, vos que tuviste en los medios, ¿no tenés algún contacto como para difundir un video? Perdón, no me quedó claro, ¿vos lo conocías a él? Porque son cuatro o cinco, dijiste. No, dice que de las cuatro o cinco no está. Que a él no, no, no. O sea, no pertenece a la banda de los Marcelos Tinellis, así se autodenomina. Eso es otro tema diferente, que después lo vamos a ver más adelante y ya no. A mí el que me contacta es un Nick, un Nick Nick, que entre redes, en el grande grón de hackers, somos muy pocos. Y nos conocemos todos, pero solamente por Nick. El único conocido públicamente soy yo, porque los demás hackers... O sea, nadie, está bien, buen punto. Nadie, nadie... Los hackers no se sabe. Yo no sería Fabián, sería, no sé. Fabián Cinto Hacker. No, es muy obvio eso. No, muy obvio sería Fabián Cinto Hacker. Rojo Hacker. No, obvio, Rojo Hacker, porque yo soy independiente. Rojo Hacker, ok. Usted no se sabe que usted es Fabián Doman, ¿eh? Está bien, a vos te contacta X Hacker. X Hacker. Sí. Y te dice que tiene un... ¿Te dice qué es? No, me dice para difundir un video. Sí. Yo le digo, bueno, sí, tenía un contacto que era Silva, que, bueno, tenía una buena relación con Silva, de todos los periodistas que conozco. Sí. Tenía una buena relación, como de una amistad con Silva. Sí. Entonces le hablo a Silva y le pongo, mira, pasa esto, esto y esto. Entonces me dice Silva, bueno, fíjate qué es y sigue verdad. Entonces yo le digo, bueno, ¿qué es? Me dice, son videos de la nieta Susana Jiménez. Son, pero, debe ser, videos con ese. ¿Serían tres videos? No sabría la cantidad. ¿Y cuánto te pidieron? No, videos, videos. ¿Cuánto pedían de dinero por esos videos? Ahora vamos al punto. Entonces yo me remito a decirle a esta persona que sí, que eran videos de la nieta Susana Jiménez. Entonces me dice, mira, fíjate si es cierto, me pone. Entonces yo me remito a pedirle una captura, porque Silva me dice, fíjate una captura. Una prueba de veracidad, porque no podía molestar gente sin saber si era verdad. Yo no sabía de la asistencia, si había videos, si solamente eran dos capturas, o si era una. No se me remite, solamente me envían dos capturas. Sí. Dos capturas. En los que se notaba que era esta chica. Sí. Es ella. Por lo que yo vi en Instagram, mirando al revés, es parecida. No, te estoy hablando de la captura que vos viste. ¿Si es ella? Sí. No sabría, para mí. No, de lo que podés contar, 10 y 5 de la mañana. No sabés si es ella, porque no se ve claramente el rostro. Es muy difuminada la imagen. O porque la captura que te mandaron era de otra parte del cuerpo. Se ve el rostro. Pero es muy, la calidad de la imagen es muy baja. Muy difusa. Muy difusa, exactamente. Se ve un poco distorsionado. Es como que el video estuviera filmado con un celular antiguo, a baja resolución. Sí. Pero bueno, hay unos pechoncitos. O sea, vos no podés decirnos si es Lucía Celasco. No tengo la seguridad para decir si es o no. Yo le pasé las capturas y me dijo... ¿Eran varias capturas? Dos. Dos capturas de pantalla. Se las envió y me dice, bueno, dejame ver qué puedo hacer. Sí. Horas más tarde, me envió un mensaje y me dice, mirá, tengo un posible comprador que en el único del medio, el cual tenía las capturas del video, era Luis Ventura. Él fue el único que tenía las capturas. También no estaba seguro si era ella o si no, pero me dice, mirá, me ofrecen 40.000 pesos. Yo le digo, bueno, ¿cuánto quieren? Esto te dice el Silva. Entonces yo me dice, ¿cuánto quieren ustedes? No sé, le tengo que hablar con la persona. Ahora, una preguntita, ¿se manejan así mayormente? Es así, ¿no? ¿Cuánto hay? ¿40.000? ¿60.000? No, siempre en el tiempo que yo estaba, hace cuatro años atrás, se manejaba un precio fijo en el tema este de la vida. Hay un precio estándar. Nunca había una negociación. Nunca se regatía. Pero vos sabías que era un delito, ¿no? No es un delito. La compra y venta en video no es un delito. Sí la extorsión y para qué se usa el video. Bueno, pero la compra y venta en video no es un delito. Entonces, pasamos a decir que quería 30.000, me dice esta persona. Yo quiero 30.000 pesos. ¿Eso le dice Pablo Silva? A mí, la otra persona, yo le digo a Pablo Silva, él quiere 30. Dice que los 10 son tuyos o la diferencia que le saqué es para vos. Entonces me dice, bueno, jame a ver qué puedo hacer. Después me remió un mensaje y me dice, voy a hablar con la producción de Susana. Y ahí llama a Inés Hernández. Y va a pedir 8.000 dólares. ¿Vos sabés esto, esta diferencia? ¿Pero 8.000 dólares? Sí, me dice, yo le pido 8.000 dólares. ¿Y vos qué dijiste? ¿Él te dijo, yo le pido 8.000 dólares? Sí, sí, sí. O sea que según tu leal saber entender, Pablo Silva se quedaba con la diferencia entre entre 3.000 pesos y 8.000 dólares. Seguramente sí, porque para mí no había un peso. ¿Por qué? Pregunto por qué. Porque está haciendo una diferencia. ¿Y cuál es el problema de hacer una diferencia si él dice que es una cuestión legal? Él dice que estaba haciendo un favor. Él cuando habló acá, él supuestamente había llamado para alertar, no para negociar. Sí, alertar. Él me dice lo que iba a hacer y yo le digo, bueno, por experiencia propia, me di tus palabras. ¿Por qué? Porque se puede simular una extorsión. Él me dice que era consciente de eso. Sí, yo soy consciente. Ya después sabemos lo que pasó. Ahora, Fabián, Fabián, ¿me dejas un segundito para hacer una pregunta al abogado, al doctor? Porque recién me respondió bien Camus, me dijo, la compra y venta de videos no es un delito. Yo entiendo que a lo mejor la compra y venta de algo personal, de una fiesta, de algo propio, sí puede no ser un delito. Ahora, si están usando imágenes mías a modo de extorsión, porque si no las van a publicar, ¿no es un delito eso? ¿No es una amenaza por lo menos? La Fiscalía está investigando dos delitos. Primero, cuando el hackeo, intrometerse en un sistema informático ajeno, contra la voluntad del titular del sistema informático, es un delito. Él declaró en la Fiscalía, negó haber hecho eso, por eso también se arriba, se llega a estos últimos allanamientos, donde se está buscando a ver quién fue el autor de ese hackeo y si existió ese hackeo. Ese es un delito por un lado. Por el otro, la venta o la intermediación, porque concretamente la de Manuel Ioselli, que es su verdadero nombre, es una intermediación, porque él no tenía ningún beneficio económico, no se quedaba con nada de dinero y simplemente hacía el intermediario entre quien supuestamente poseía esos videos, porque no sabemos si los videos existen, y Silva, que se contacta con la producción. También debo decir que no sé lo que hizo Silva, si pidió 8 mil dólares, si amenazó con algo, no lo sabemos nosotros, porque primero no lo defendemos y segundo, desconocemos qué es lo que hizo con la producción. Pero lo cierto es que, como bien dijo él, vender un video puede ser moralmente reprochable, podrá afectar el derecho de intimidad. Vos te llamás Carlos, Emanuel Carlos Ioselli, tenés 25 años, tu DNI es 36 millones, la calle 1191, de una localidad del norte del Gran Monos Aires. Te estoy leyendo tu declaración oficial. Dio este cuenta que el intermediario que entregó el video de Lucía Celasco al periodista Pablo Silva, sos vos, acá hablan de un video, no de una captura. Y Oselli es conocido entre los artistas y la prensa como el hacker Camus. Este último refiere que el material de Celasco le fue entregado por un fotógrafo llamado Gastón Rubén Favale. O sea, vos lo conocés. Yo a la fiscal le di un nick. Un nick, y esos se encargaban de investigar. Ok, o sea que se llegó a la... Si ellos llegaron a un pedófilo, a una red de trata, los felicito, está genial. Es un progresar para la ley, un bienestar para la comunidad. El tema es este, Emanuel. O sea, vos físicamente no sabés qué es él. Ni él, nunca lo viste. Nunca lo vi en mi vida. Ahora, o sea que según vos, el allanamiento de acer se llegó por tu... Por un nick que yo... Por el nick que vos diste. Así es. Bien. Bien, pienso yo.